Este año, la Academia de Hollywood recibirá una obra de cada país para elegir a la mejor película extranjera. En la temporada de premios, estamos pensando en ellas. En 2013, Chile fue nominado sin éxito con No, protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por Pablo Larraído. Ahora van por un sí con Neruda, aclamada en Cannes y recientemente estrenada en Chile. Pero como inspector y sin Pokémon Go, García Bernal persigue a Pablo Neruda, interpretado por Luis Neco. El actor mexicano adora el trabajo de Larraín. Filma muy bien Pablo, o sea, y si no me creen a mí, pregúntenle a cualquier director de cine en el mundo. Y el director chileno se muestra algo confiado. Yo creo que la película tiene una chance de circular, no sé hasta dónde, en el tema de los Óscares, pero para eso tiene que elegirnos primero Chile. ¿La elegirán los miembros de la Academia? Las mejores películas extranjeras están en esta temporada de premios por TNT.